Bueno, como decía, son cinco los actos que hemos visto, solo dos van a ir al show en vivo del próximo domingo. Son como siempre, el jurado, los encargados de elegir, y no solo eso, sino que funciona como siempre. Dos votos y un veto. En este caso, Paola, el veto lo tienes tú esta noche. Es decir, que si Alejandra y José deciden los dos mismos actos, esos se van directamente a la gala del domingo. Paola, no tendrías nada que decidir, porque estaría todo dicho. En caso de que haya, así sea solo un acto en discordia, ahí si eres tú la que decides con tu veto, quién se va, no al domingo, sino quién se va a su casa, porque el veto es precisamente porque no te ha gustado y no pasa. Alejandra. Bueno. Esta noche para mí es un sí, para Danger. Y porque considero que tienen el talento, la capacidad de presentar un show que aguante el pago de una boleta y que trascienda, si logramos que la estrella se despeluque un poco más. Mi segundo sí de la noche es para Dunezka. Ahí está. José, tus dos votos. Esto va a estar interesante esta noche. Creo que todos han progresado. Creo que unos tienen mejores actos para este programa y que nos pueden sorprender. Uno de ellos esta noche para mí es Levi Cash. Ahí está. ¿Y tu segundo voto? Invasión Saramanda. O sea, Paola te van a hacer trabajar el doble. Han dicho Levi Cash, Invasión, Danger, Dunezka, o sea que tienes dos vetos. Ahí me dejaron por fuera a Harold y Diana, que para mí fueron los que mejor trabajo hicieron dentro de su categoría junto con Saramanda. Saramanda, lo siento, es pesar. Uy, a ver, yo quiero decirles, para mí es muy difícil esta noche porque pienso que el trabajo estuvo regular. Ustedes tuvieron un mes de trabajo, yo esperaba que todos llegaran con un poco más, con excepción de ustedes y ustedes dos. Bueno, muy bien, teniendo en cuenta cada uno su categoría, para mí va a ser un sí para Levi Cash. No, no, pero no, a ver, a ver, el veto, veto. Claro, pero son dos vetos. Exactamente. Ok. O sea, me tienes que decir que dos no quieres verlos el domingo. No es que no quieras, sino que tienes que elegir. No, está muy difícil, muy, muy difícil. Para mí es un veto, lo siento en el alma, esperaba muchísimo más de ustedes, Danger. Bueno, pues, Danger, es tu primer veto, el segundo. Ay, no sé qué hacer, pues sí, con el dolor en el alma, pero qué complique. A ver, esto no es suficiente tener un gran talento, hay que entretener. Perdón, Paola, ¿estás segurísima de Danger por fuera? Sí, me parece que hicieron exactamente lo mismo que la audición. Pero son novedosos, son distintos, a la gente le encanta, son muy talentosos. Sí, piénsalo bien, por favor. José no los incluyó entre los dos de él. Tú te dices, José. José no los incluyó en los dos de él, entonces veo que solo eres tú la que los está defendiendo. A ver, Paola, tú segundo veto. Mira, yo creo que no se ha presentado hasta ahora la posibilidad de dar dos vetos. Y cuando uno tiene eso, es que en realidad está muy dividido lo que piensa la mesa del jurado. Todo puede pasar. Pero hay que tomar magnetición, Paola. Es que son únicos, son muy buenos. Pues sí, pero tenían la posibilidad de sobresalir. Para mí estuvo muy floja la presentación, lo siento. A ver, Paola. Entonces voy a tener que darle un veto simplemente por tema de entretenimiento. No es por más, no es por talento. A Dunezka, lo siento en el aire. El veto es para ti. Bueno, pues quedó, pasan. Levi Kass, Invasión Zarabanda. Los vemos el domingo. En Colombia tiene talento con los siguientes que vayan eligiendo el jurado durante toda esta semana. Como han visto, decisión difícil, opiniones muy divididas, pero así es, unos pasan y otros no. Nos vemos mañana. Colombia tiene talento. Un besote. Muy buenas noches.